Me da mucho gusto compartir con ustedes la carta que he escrito este jueves en mi columna Las Cartas de Alasraqui en el Universal. Esta carta se la he dedicado a Claudia Sheinbaum, en la cual le estoy pidiendo su renuncia, por inepta. A ver qué les parece. Señora Sheinbaum, el miércoles pasado, alrededor de las 7 de la noche, hubo un asalto a un camión de pasajeros muy cerca del Hospital de la Raza. A ese autobús se subieron tres asaltantes. El primer asaltante le apuntó con una pistola al chofer, indicándole que frene el vehículo. El segundo se quedó adelante del camión para robarle a los pasajeros del frente. Y el tercero se fue de la mitad del camión hacia atrás para robarle a esos pasajeros. Este asaltante de atrás soltó un balazo, disque al aire, para asustar a los pasajeros. ¿Y qué creen que pasó? Esa bala terminó en la cabeza de una joven de 35 años, matándola inmediatamente. Esa joven que murió de forma instantánea se llamaba Eli Gutiérrez, madre soltera y una talentosa diseñadora gráfica. Talentosa diseñadora que laboraba en Alasraki Network. Así es, señora Sheinbaum, Eli laboraba en mi agencia. Y esta es la razón principal, la cual escribo mi carta semanal. En primer lugar, para culparla de esta terrible tragedia. Y en segundo lugar, también.